Las Juntas de Educación han tomado la decisión de desabastecerse del Consejo Nacional de Producción, CNP, y optar por procesos licitatorios de acuerdo con la Ley 9986. En un esfuerzo por adherirse a los principios de integridad, valor por el dinero, eficacia, eficiencia, igualdad y libre concurrencia que rigen la contratación pública, esta decisión ha sido motivada por los repetidos incumplimientos contractuales y los altos costos asociados a las adquisiciones a través del CNP. En primer lugar, el CNP ha mostrado significativos incumplimientos en las entregas de productos, afectando negativamente el funcionamiento de las instituciones educativas y, por ende, el bienestar de los estudiantes. Estos incumplimientos no solo generan desabastecimiento, sino también una falta de previsibilidad en la gestión escolar. En segundo lugar, se ha observado que los precios de los productos suministrados por el CNP son por mucho superiores a los del mercado actual, y para eso tengo tablas comparativas. Esta es parte de la intervención del regidor del Partido de Unidad Social Cristiana, Carlos Zúñiga, quien también es director de una escuela. Se refirió luego de la participación del director regional del Consejo Nacional de Producción, Carlos Arias, dando a conocer detalles sobre el programa de abastecimiento institucional en la sesión municipal. El regidor del PUS dijo que las juntas de educación no quieren abastecerse con el PAI debido a los incumplimientos contractuales y altos costos. Asimismo, dijo que muchos centros educativos reportan significativos incumplimientos y la escasez en la entrega de los productos, afectando la alimentación de los estudiantes. Asimismo, habló de los precios que son superiores a los del mercado. Cito el precio del arroz, que me imagino que usted lo conoce, que en el mercado encontramos una bolsa de arroz coparriteño, o el que distribuye el CNP en 1.770 colones, y en el mercado el mismo producto, el mismo peso, que inclusive contraviene con lo que dice la página de ANEA, por el peso, está en 1.430, 1.450. Hay una diferencia de más de 300 colones en eso. Esta diferencia de precios no se justifica por un valor añadido tangible, sino por el margen de intermediación interpuesta por el CNP. Este sobrecosto no solo impacta las finanzas de las juntas de educación, sino que también representa un uso ineficiente de los recursos públicos, contrariando el principio del valor por el dinero y afectando directamente los derechos de los niños y niñas, generando una disminución de las porciones servidas en los comedores escolares, para así compensar el sobreprecio interpuesto por el Consejo Nacional de Producción. Además, la imposición del porcentaje superior a los establecidos, sin una metodología de cálculo clara y transparente, revela una falta de transparencia y rendición de cuentos por parte del CNP. De ahí que surgieron una serie de dudas con respecto al manejo que se tiene. Es decir, apoyar a los micro y medianos productores, ¿por qué ninguno de sus distribuidores son productores directos, sino que se dedica únicamente a la copia y distribución de productos? ¿Por qué? Si el CNP no utiliza sus propias bodegas de almacenamiento en Pérez Celedón, que es lo que sabemos que hay carros parqueados nada más, para distribuir productos y en cambio actúa solamente como intermediario, ¿cómo justifican que los centros educativos, con sus limitantes económicas, deban pagar el sobreprecio y la distribución de los productos intermediarios por el CNP? Tres, ¿qué justificación tiene el CNP para bloquear productos del gestor de pedidos, especialmente cuando se trata de productos obligatorios de forma, que forman parte de los menús de panea para los centros educativos? Cuatro, ¿cómo explica el CNP la demora de más de un año en generar facturas y qué medidas están implementando para evitar la facturación dobles que han afectado a las juntas de educación, además de los proveedores que les pagan con seis o hasta un año de diferencia para que les cancelen las facturas? Sobre este tema, el director regional del CNP aclaró, con respecto a las compras que se hacen directamente a los productores. Con respecto a los distribuidores, no tengo que demostrárselo, pero si gusta que se lo demuestre, le puedo pedir a productores, no solo son acopiadores, son productores, son acopiadores y son distribuidores. Si usted gusta, le puedo pedir que se levanten, ellos se van a levantar, están algunos en la sala. Es decir, lo que usted indica no está correcto. Luego, con las bodegas o con las instalaciones que tenemos como parqueo, efectivamente sirve de parqueo para los colaboradores que llegan, el área verde, y las bodegas que tenemos ahí están al servicio de los productores. Los productores, mismos que ya las han utilizado. Sobre el bloqueo de algún producto, explicó que se presentan varias situaciones. Por ejemplo, difícilmente un productor pueda tener una sandía dulce en octubre. Eso no existe, a no ser que le pongamos azúcar. Es decir, bloqueamos algunos productos porque en temporadas están escasos. Y además de que están escasos, si usted los consigue en el mercado van a tener una carga química que va en contra de la salud del que lo consume. Y en este caso, usted hace referencia a los estimados estudiantes. Con el tema, la facturación reconoce que se tienen falencias. Efectivamente, hemos tenido unas falencias que, como todo proyecto en construcción, para mí el Consejo Nacional de Producción, hoy y siempre va a ser un proyecto en construcción. Como podemos tener cualquier emprendimiento, el mismo MEP, donde lo que era hace cuatro o cinco años no es hoy. Porque tenemos que hacer ajustes. Y si no hacemos ajustes, estamos nada más viéndola pasar y no hacemos nada. Y respecto a eso, se hizo ya una contratación para integrar un nuevo software logístico que nos facilite el tema de pedidos, el tema de estado de cuenta, el tema de facturación, el tema de entregas. Y dijo que no hay sobreprecios. Con el tema del sobreprecio, para usted, en definición, ¿qué es un sobreprecio? Para mí un sobreprecio... Para... Un sobreprecio es algo que está por encima de un precio irregulado. Es decir, si yo voy a una estación de combustible y me va a cobrar el diésel, es un precio diferente al que está establecido, es un sobreprecio. Si yo voy a Palí o voy a otro supermercado, los precios podrían variar. Ahora bien, nosotros como institución no tenemos sobreprecio, simplemente garantizamos un precio justo al productor. La molestia en los centros educativos continúa con el programa de abastecimiento institucional del Consejo Nacional de Producción. Gracias. 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 Gracias.